Señor Jesús, Redentor, eres mi Dios Señor Jesús, Cristo Rey, Cristo salvador Yo te adoro, Señor, que eres santo Yo te alabo, con todo mi ser Señor Jesús, Redentor, eres mi Dios Señor Jesús, Cristo Rey, Cristo salvador Yo te adoro, Señor, que eres santo Yo te alabo, con todo mi ser Señor Jesús, Redentor, eres mi Dios Señor Jesús, Cristo Rey, Cristo salvador Yo te adoro, Señor, que eres santo Yo te alabo, con todo mi ser Señor Jesús, Redentor, eres mi Dios Señor Jesús, Cristo Rey, Cristo salvador Dios te adoro, Señor, que eres santo Yo te alabo, con todo mi ser Yo te adoro, Señor, que eres santo Yo te adoro, Señor, que eres santo